Y trae esa raza, ¿cómo estamos? Por ahí me estaba pidiendo mucho la canción de Laurita Garza al estilo Miguel y Miguel Bueno, le voy a hacer el tutorial La canción de ellos normalmente la tienen en un si bemol Pero bueno, la vamos a traspasar a un tono de la Que sería casi lo mismo, ¿ok? Entonces le voy a hacer el requinto rápido y después se lo voy a hacer despacio Empezamos Ok, vamos a hacer la primera parte Otra vez Tres veces aquí Por última vez Segunda parte Otra vez Por última vez Vamos a hacerlo otra vez Tres veces Bueno, pues ahí quedó el requinto, pues Está bien sencillo, usted no puede explicarlo mucho Espero que se lo aprendan Y ahora lo vamos a hacer a la velocidad normal Bueno, hay que dos albazo para todos ustedes ¿Espera? Espera